Vamos a hacer un juego, gente, este se llama el teléfono descompuesto, o sea, el teléfono arruinado. Vamos a ir donde están los compañeros y Anderson les lleva algo ahí, verdad, que decirles. Así que vamos, Anderson, ¿y cómo se llama lo que le vas a decir para que los escritores sepan? Le voy a decir ahí a los chicos que la Ingrid está enamorada de Ulises y no se ha decidido todavía si lo va a amar, si se van a hacer novio, no lo sabe todavía. Eso es lo que me voy a preguntar a los chicos ahí. Vamos a ver quién responde. Vamos, pues. Así que vamos rumbo, ahí aún están los chicos, ¿ven? Así que esto se llama el teléfono descompuesto. Miraste a Anderson. ¿Puso que era el pie? Se descompuso, pero el pie. Vamos, pues, Anderson. ¿Con quién vamos a empezar? Con la Cindy. Pero no tienen que huir, pa. Tienen el oído. En el oído. Ay, pero que vas a empezar aquí. Ay, que te voy a poner. Ya va. Ya. Ay, ay. Viene, viene. Va, que me lleno de arena, mira. ¿Se lo olvidó? Es largo, bro. Mira, está ahí. Mira, está ahí. Mira, mira. Despacito Ricky ya está ayudando Vendi ya no se acuerda Mira este pues nunca me dice Aquí se llamaba el teléfono descompuesto Entonces ¿Qué le llegó Ricky de ultimo? Me llegó que dicen que la Y y Uli quieren hacer novio pero no se han decidido No se han decidido Eso era pues Anderson No se han decidido Todavía ¿Dónde se rompió el Todavía? Yo te dije Todavía No me dijiste Todavía Vamos de la Y y Uli Así que esto se llama Vaca Muy Fácil Se llama el teléfono descompuesto Déjate la Cindy hoy Vamos Cindy Vamos a ver que nos hacen nosotros No hay otra que la de ultimo No hay esta bien no 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 Espera ya Ahí sí de que les preguntamos Aquí quedamos Que no sé que les puedo decir Algo que sea largo Un trabalengua Un trabalengua Un trabalengua Vamos pues ¿Crees que van a poder? Bueno Vamos a intentar Intentémoslo Intentémoslo No lo vamos a poder decir Pero bueno Aunque sea despacito decirlo O sea no importa Llega duro ¿Cómo? ¿Cómo te caes cajas? ¿Cómo te caes cajas? Más cortito Más cortito Más cortito ¿Se da que no has cortado? Más cortito Ahora te lo ha repetido Entonces es que no Así es que nada Vamos a... predators no entendís nada No, pero bien Es que si tan largo Es que ese es el chiste Vamos con Anderson A ver como le queda Ricky Pero Ricky ya quedo de ultimo Entonces Anderson voté ultimo Dale como caiga Yo bien raro yo Tito y Tito es el ultimo Ustedes lo tienen que decir a él Y Ricky Vamos Ya lo ve rapido No Derser Pero no es que a Tito Anderson alejate A Anderson te lo vas a decir vos Como a Anderson le digo Y vos le vas a decir a Ricky Yo ni se yo Yo ni se yo No 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 gente y puesto se llamaba el teléfono que el teléfono descompuesto y si se descompuso entonces aquí tenemos ya medio minuto de transmisión entonces esto se llama un grupo entre parejas a ver quién se trata de levantar del suelo de la manera que esté establecida no tiene que ir todos los tres al mismo tiempo no a la cuenta de 3, 1, 2, 3, ya se levantaron bueno aquí estamos en este vídeo gente ya llevamos ahí unos minutos de transmisión en el pulgarcito se ve disfrutando otro día más en la coquera y pues aquí estamos para que ustedes vengan teníamos días de no grabar aquí verdad años meses de no grabar y pues hoy regresamos y ya así en el otro vídeo vamos a estar en la piscina gente disfrutando por un momento para después de verdad ser de lo mejor así que tenemos dos minutos para saludar a los suscriptores y mandar saluditos y pues lo que ustedes quieran saluditos todos los suscriptores que van a ver este hermoso paisaje y los invito a que se suscriban al canal el pulgarcito se ve y que el que quiera venir a visitarlo aquí al salvador que se venga y que nos visite y que los visite aquí a la coquera bueno ahorita un bicho caluno aquí una competencia agradecer a todos los suscriptores que están pendientes viendo los vídeos y los en vivo que los den like bendiciones bueno aquí ando son saluditos ya a todos los suscriptores que van a ver el vídeo y bendiciones bueno aquí saluditos ya a todos los suscriptores que siempre nos están apoyando y viendo los vídeos y pedirles allí que le den like y que compartan nuestros vídeos para que se suscriban más verdad cada día y aquí no pues muchas bendiciones para toditos verdad y a guanaco ribas que siempre están con nosotros a sandy aguilar pues a mi padre enrique flores a alma perez y en fin a toditos bendiciones para ellos un mensaje dice vas a dedicar un mensaje aquí también tenemos una página verdad Cindy y todavía no la hemos promocionado todavía no funciona la página de facebook que es de buscarla como pulgarcito sb ya le vamos a poner una foto porque hace poquito la acabamos de crear verdad así que suscribanse y bendiciones bueno gracias por estar con nosotros esta tarde gente dice que el zurdo va a dedicar dice este un mensaje a a mi a vos ahí que dice ingrid dice entonces el zurdo te ama más de lo debido ingrid dice ingrid dice ingrid dice ingrid dice así que gente vamos que vamos por más suscriptores cada día y por suscribirse ya me voy de este vídeo gente regreso en el otro saluditos bendiciones también a a